Si no creyeran lo que creo, si no creyeran en algo puro, si no creyeran lo que agencio, si no creyeran en mi camino, si no creyeran en mi destino, si no creyeran lo que agencio, si no creyeran en cada herida, si no creyeran lo que esconden, si no creyeran lo que esconden, hacerse hermano de la vida, si no creyeran en quien me escucha, si no creyeran lo que duele, si no creyeran lo que queden, si no creyeran lo que luchan, y que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cartera, un amasivo hecho de cuerdas y tendones, un rebotico de carne con madera, un instrumento sin mejores traidores, que lucecitas puntadas pareceras, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cartera, un testangelo del traidor de los aplausos, un servidor de pasado, un servidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses de los casos, un energido con trapil entregueras, que cosa fuera el corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cartera, que cosa fuera el corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cartera. Gracias.